La capacidad del CIMAS ha sido rebasada y sigue el caos por las lluvias en Torreón, mientras que el municipio considera que se generaron encharcamientos de moderados a fuertes en 35 colonias, habitantes de las colonias Provitec, Carmen Romano, Sector de Pavo Real y Vasconcelos, División del Norte, así como la avenida Juárez en Ciudad Nazas y en la Francisco Sarabia sufrieron inundaciones. Los vecinos claman por ayuda porque todavía hasta el mediodía de este viernes el agua estaba arriba de las banquetas y se les metió a sus casas. El CIMAS nos respondió a las insistentes solicitudes de información respecto a los lugares inundados y la demanda de los vecinos, así como a las acciones se realizaran. La autoridad es aquí. Es un problema porque se sigue metiendo el agua y lo pronostican que va a seguir lloviendo, entonces ni siquiera apoyo de costales con arena, nada nos traen. Cada año es lo mismo, señora. Fíjense que vino a arreglar este señor Riquelme porque siempre nos poníamos así y ya no nos habíamos inundado. El año pasado con la lluvia no se inundaba. No, no nos inundamos para nada, pero ahorita yo creo que fue exageradamente, pero aquí es de que protección civil no se vea a lo mejor, es porque también en varios lados está igual, pero de perdido deben de traer costales con arena. Por su parte, el ayuntamiento envió un escueto comunicado en el que asegura que el municipio de Torreón fue declarado en alerta amarilla debido a la caída de lluvia de 50 milímetros que se registró en la noche madrugada de este viernes. Este no es un problema de ahora, es problema ya de atrás. No le vamos a echar la culpa a Riquelme, no le vamos a echar la culpa a la de, si el señor tomó toda la responsabilidad, pues que el señor lo te ha prometido. Mandar desinsolvar los cargos. Echan a perder todas sus cosas, señor. Porque ya está todo hecho a perder. Dame la carne con todo. Pues hay que tengan compasión de aquí de nosotros, de los que estamos inundados, porque todos nuestros muebles se han echado a perder, cada vez que son muebles perdidos. Hay que nos echen la mano, hay que nos echen la mano. Ahí el señor este, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Cermeño, hay que no nos abandone, que nos echen la mano. Cermeño, hay que no 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 nos echen la mano. Gracias.